Estaba comprando en una tienda de una chica cuando de repente toda la tienda explotó Sobreviví gracias a que tenía buena armadura, así que me puse a buscar al culpable Los únicos que estaban cerca de mí eran una chica que se vio bastante inocente y un aldeano Obviamente sospeché al aldeano por lo que lo maté para ver su inventario Y no tenía absolutamente nada Además la chica desapareció Estuve buscándola por horas hasta que llegué a una cueva que tenía una lava bastante inusual Me lancé y tenía bedrock y cofres con demasiadas cosas ilegales Con comando administrador encontré al dueño de los cofres y resultaba que era la misma chica que había escapado La teletransporté hacia mí y se veía un poco desorientada Se asustó y se desconectó Días más tarde vi que habían puesto una nueva tienda, la cual vendía ítems ilegales Por lo que me disfracé para ir a comprar y la vendedora era la misma chica La enfrenté e intenté bañarla, pero ella me lanzó una poción que incluso me mató estando en creativo Ya que no podía enfrentarla, decidí bañarla una hora por cada like y una semana por cada nueva suscripción